La situación que anoche a eso de 11 y media, más o menos, antes de las 12 de la noche, toda la ciudad de La Vega, todos estos sitios por aquí en el Parque de la Palma, en la José Horacio Rodríguez, esto estaba todo lleno de gente consumiendo, porque sabes que hay un horario extendido que hasta que tú quieras beber, en estos días, hasta el día 8, una orden de Ministerio Interior y Policía. Entonces, ¿qué sucede? Que nos sentimos extraños porque en el Parque de la Palma, en la José Horacio Rodríguez, ahí había una cava de gata, que inclusive hasta una camioneta de la policía estaba cuidándola, yo creo que pasa que esos son hijos de papi y mami, son riquitos, entonces a esos nadie, con esos nadie se meten, y no a los que vienen a consumir por aquí. ¿Cuál fue la situación de la policía en verdad? Vinieron dos motoristas, un motorista y otro policía en un motor, nada más fue un solo motorista que vino, dos policías en el motor, y tiraron, soltaron dos bolsas y las limonjas, no, tres, y todo el mundo se panció, andaban con caretas puertas. ¿Qué alegan ellos para haber hecho eso? Nada, aquí había gente, lo único, aquí no había pleto, aquí no había nada, aquí no se ha puesto pleto, en la policía no hay pleto. ¿La música estaba moderada? Claro que sí, claro que sí, la música la tenemos nosotros aquí adentro. ¿A qué hora pasó eso? Eso fue de diez y media a once. De once y media a doce, de once y media a doce. ¿También se tiene entendido que en el Parque de la Palma pasó un incidente con ellos mismos? Eso he comentado y también lo he oído ahora, mi interés es eso, que también hicieron lo mismo. ¿Cómo va a proceder usted ahora? Bueno, ya nosotros le entregamos los cuerpos de la bomba lagrimona al abogado, vamos a proceder vía fiscalía, y a investigar con la policía, porque nosotros no creemos que fue el coronel que mandó a hacer eso, porque ese es un coronel muy respetuoso. ¿Nunca habían pasado ese incidente? Aquí nunca habían tirado esa bomba lagrimona así, porque no ha pasado incidente, sino la gente lo estaba alegre, tomando y consumiendo, como siempre, ahora en Navidad.